5 segundos, 5 segundos Bloqueo, aseguremos de esas zonas para que tu pelotón gane puntos Gana el pelotón con más puntos ¿Dónde? ¿Dónde? Va a caer con David a ver qué es lo que hace su pirotón, a ver qué es lo que juega ¿Dónde? 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 ¿A qué oir? Un enemigo. Veo. Un ataque. Soldado enemigo acercándose. Atacando en alfa. Vengo en Trevling. Atentos a movimiento. Veo. Zona de alto valor marcada. ¡Ay, Dios mío, marica! ¡Ay, Dios mío! 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 Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Qué guiño, rapaz! ¡Qué guiño! Marcando operadores que llevan la delantera. ¡Tras ellos! Me acribillan. Las zonas cambiarán pronto. Nuevas zonas marcadas. Vamos por ellas. ¿Vivimos el campo de batalla? ¿Cuándo termine de hacer armas? ¡Hola, maquitos! ¡Más zonas activas pronto! ¡Preparémonos! No. ¿Es allá? El enemigo acercándose. ¡Ay, güey! ¿Sabe qué estoy viendo? Que la gente va con la escopeta y como que le quitaron precisión a esa escopeta. Sí, porque sí se están descachando más que antes, güey. Es que antes a si usted le disparara al ladito, se lo pegaba todo. ¡Esta armadura se ve preciosa en ti! ¡Lindaje aquí! ¿Quién se salió, quién se salió? ¿David? No sé. Me veo adorable, ¿o no? ¿Qué hice? ¿Cómo va, David? Jajaja. Apenas para David también. David es gay también. Venga, a ver. Controlamos bravo. Ay, qué vela. Llego alguien, cerca de alguien, cerca de alguien, cerca de alguien. ¡Liza! No me deje morir, no me deje morir el cabello. No me deje morir. No me deje morir, no me deje morir. Ah, esa hijueputa tiene como un tamagotche ahí al lado. Nuevas zonas localizadas. ¡Ay, sí! Se ha visto mucha magro que se acedera en la pared. ¿No ves que tengo dos tiros? ¿Aquí lo remate? ¿Se siente que se descachó y de toda Manalo bajó? Nuevas zonas listas para la captura. Ahí es donde uno se da cuenta. ¡No! ¡No! ¡Me viene! ¡Viene una cegadora! ¡No! ¡Conciendo de posición! ¡Ay, marica! Me dio cuchillo. La escopeta dice... ¡Dale a la yugular! ¡Jajaja! 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 Esa escopeta, güey. La balón. ¡Hola, bebé! ¿Por qué no hablas, lindo? ¡Estoy de regreso! ¡Maricas! Una hora hablando solo, güey. ¡Ay, no! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Pero sí, sí! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Pero sí, sí! Estamos hablando con una niugina. La escopeta, que habla, papi. ¡Ah, sí! ¡Está no chimba! ¡Sí, sí! ¡Está muy chimba, soy de puta, y qué! ¡Está chino y la artista, ahí, qué! ¡¿Eres todas las psicopatas, no?! ¡Sí, sí! ¡Todas más todas, sí! Se nos acaba el tiempo, aseguremos esas horas. No, yo no las tengo. No las tienen. ¡No las tienen! No se asompe, no se asompe, no se asompe De pronto se dica me vi que tiene la E en lucha Estamos atacando, hotel ¡Ya cambiamos por la casa! ...el enemigo entrando en el área ¡Esto está bien, atento! Claro, estamos de comprasigilar el puerto ¡Estoy herido! ¡Te han ido atrás! ¡Te han ido atrás! No hubiesen ido la raya, vamos por allá Aquí atrás mía también ahí no ¡Aquí está conmigo! ¡Ala ahí! ¡Ala ahí! ¡Ala ahí! que me caiba ahi lo salto mas zonas activas pronto, preparémonos uy marica me bajé a uno imagínate que iba a salvar a ahi me alcance a pelar a uno y el otro es que eso se forma el mierdero no? oiga pero camello no lleva nada de daño nada de baja camello estas ahi camello? ahi mato a un par de pirodolines ahi estoy jugando camello a la derecha camello atras camello me arranca esa zorra me quedé sin balas me quedé sin balas encontró la escopeta voy a tocar comprarla cuanto vale esa zorra listo ya como es 100 dólares zona de alto valor marcada asegurala y gana puntos más rápidos se cayó uno, uy se parqueo las patas aaaay me soñaron aaaay me soñaron soldado enemigo ante el mortero en camino dice recibido ante el mortero en camino dice niña mmmm dame esa deliciosa munición salpadaría es todo feta que lo que dice iré por aquí si fuera davidería dame esa deliciosa pija si si disparos allí la granada aturdidora quiero disparar me están acrimillando mor, uy mor, uy mor se murio mor uy mor se andando que duro mor pero mate a ese pirodol que los mata a ustedes con cuchillones va y lo recogí que puta pero donde están caja de munición aquí caja de munición aquí nueva zona localizada aseguremosla hay uno arriba y hay uno baile todavía no mate se mate se mate se mate se man das arma en primeras enemigo entrando en el área ¿Cameño también se murió? ¿Cameño por qué no? ¿Cameño cómo se puso bravo? ¿Cómo se puso bravo con los parceros? ¡Puta la zona! ¡Danilo, Danilo la zona! Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno ¡Oh! Ahí hay uno ¡Uy, que morra! ¡Uf, marica, está el pecho! ¡Eras pendejo! ¡Dejo algo de blindaje! Menos mal... ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Noooo! ¡El enemigo se acerca al objetivo! ¡Hagamos, sospechoso! ¡No, sospechoso! ¡Estoy herido! ¡Lanzando una granada aturdidora! ¡Vamos! ¡Uy, gracias, cameño! ¡No importa! ¡Perro! Yo dije, aquí... Aquí me fumigo, hasta... Hasta hubo una gallera tan atar. ¡Hay una carga! ¡No, sospechoso! Hace poco tiempo, vamos por más zonas Uno menos Las zonas cambiarán pronto Hostiles entrando al área Vigilen el centro Esa si está rota weón Pero eso es puro pay to win A lo bien, porque las otras no están así Lo saco de un escopeta Así sale re-inicio ese windows Venga, pero vamos a hacer puntos, ¿no? Porque no, está diciendo Ya baila Esa escopeta está tan áspera que pesa más Y se mata Y se tira mal Ups, se pegó Dice mala asistencia ¿Fue a mí? ¿Fue a mí? Sí Está va, pero prendido en fuego Ha sido duro, pero emparejaremos el marcador ¿Hay motosierra? La de Uribe, sí La de Uribe, sí A la de Uribe, sí ¡Súpera que この punto se ha los unir